El europolítico del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela ha continuado evaluando el complejo y peligroso cuadro político surgido a partir del golpe de Estado iniciado por el imperialismo norteamericano, los gobiernos lacayos en América Latina y la derecha servida y apátrida venezolana al desconocer la condición de Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela e intentar instaurar un gobierno títere en nuestro país con la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino, entre comillas, o de presidente interino de Venezuela. Una nueva derrota sufrirá el imperialismo norteamericano y europeo en suelo bolivariano. Estamos seguros de eso. El PSB reitera su categórica condena a este nuevo intento de carmonazo a la vez que exige el respeto a la voluntad de nuestro pueblo que eligió democráticamente a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el buro político del Comité Central del PSB expresa su apoyo a la decisión gubernamental de romper relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En este contexto, que significa un escalamiento de la agresión imperialista contra Venezuela, se crean las condiciones para generar un cuadro de violencia política que le abriría cauce a la guerra civil en nuestro país. Frente a esta realidad, el buro político del Comité Central del Partido Comunista acordó primero, activar todas las capacidades del PSB de la juventud comunista de Venezuela y de los frentes políticos de masa para impulsar la más amplia alianza patriótica, democrática y popular revolucionaria para la defensa de la patria agredida por el imperialismo, en particular el estadounidense. En segundo lugar, continuar impulsando la solidaridad internacional que venimos desarrollando ampliamente a través del Departamento de Política Internacional del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y los distintos frentes de masa y la cual se ha venido expresando en una respuesta inmediata de los partidos comunistas y obreros del mundo, de decenas de países del mundo que han hecho llegar su mensaje de condena al intento de golpe fascista del imperialismo y la derecha internacional y apátrida venezolana que expresan su solidaridad con el pueblo trabajador venezolano de la ciudad y el campo y con el Partido Comunista de Venezuela. En esta dirección, el Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela, la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu, la corriente clasista de trabajadoras y trabajadores Cruz y Llega, el movimiento de mujeres Clara Sequin, la juventud comunista de Venezuela, el Comité de Solidaridad Internacional y las diversas expresiones de masa del partido que tienen relaciones internacionales han activado dichas relaciones y hoy nos conseguimos con pronunciamientos concretos de solidaridad con el pueblo venezolano, de condena de la agresión imperialista, de condena del intento de instaurar un títere al servicio de las políticas ultraderechas y fascistas en nuestro país, como son los casos de los pronunciamientos del Consejo Mundial de la Paz, de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, de la Federación Sindical Mundial, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIN. De todo este conjunto de organizaciones internacionales hemos recibido solidaridad, expresada como una solidaridad con el pueblo de Venezuela y como parte del esfuerzo internacional que el Partido Comunista de Venezuela viene realizando a nivel internacional. Asimismo, el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, de su Comité Central, ha decidido impulsar, promover en este cuadro de agresión imperialista que demanda la más amplia alianza de nuestro pueblo, ha decidido promover la conformación de un espacio de amplia alianza, amplia alianza patriótica, democrática, popular, revolucionaria, que debe tener también una expresión en la integración de la dirección del proceso político y social venezolano que incorpore las políticas que permitan derrotar la agresión imperialista y a la vez resolver los problemas fundamentales de nuestro pueblo. Y decimos, por tanto, que es necesario conformar un gobierno de amplia alianza patriótica, democrática y popular revolucionaria que asuma un programa que responda a las demandas populares y golpee los monopolios y la corrupción e impulse la producción interna en forma acelerada. Hay que pasar de la formulación política general a la construcción de ese instrumento de poder de nuestro pueblo que integre a las diversas corrientes patrióticas, civiles, militares, populares, democráticas, revolucionarias. Asimismo, frente a esta realidad que nos encuentra con un cuadro interno complejo en lo que concierne a los derechos, a los intereses de nuestro pueblo, el Partido Comunista Demanda del Estado venezolano, que acompañado con las fuerzas populares y en especial los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y el campo, ejerza las acciones necesarias para garantizar la recuperación del poder adquisitivo del salario, la adquisición de bienes y servicios básicos y neutralizar las mafias de la corrupción y la especulación que actúan impunemente. Exigimos al gobierno ejercer la autoridad frente a los monopolios, frente al capital. De igual manera, el Buró Político del Partido Comunista apoya las iniciativas de reunión del Gran Polo Patriótico con el presidente Nicolás Maduro y también ha decidido plantear una necesaria bilateral entre el presidente Nicolás Maduro Moro y el Partido Comunista de Venezuela que permite evaluar el cuadro político nacional e internacional y también que sea un espacio para que el Partido Comunista de Venezuela exprese sus opiniones directamente al Ejecutivo y podamos de verdad intentar construir una política donde se tengan en cuenta las propuestas del Partido Comunista de Venezuela. Propuestas que van dirigidas a golpear los monopolios. Propuestas que van dirigidas a golpear la especulación, la corrupción, a superar la realidad de especulación que tiene su centro de acción en el gran capital financiero, en el sector bancario y financiero especulativo que el Partido Comunista considera debe ser nacionalizado para poder avanzar en soluciones ciertas en interés de nuestro pueblo. Ante la agresión imperialista que pone en riesgo la integridad territorial, la independencia y la soberanía nacional y las conquistas logradas por nuestro pueblo, el PSB, la JCB y los frentes políticos de masas asumimos los mayores esfuerzos por lograr la más amplia unidad patriótica, democrática y popular revolucionaria en defensa de la patria soberana y los derechos de nuestro pueblo. Ese es el compromiso que reitera el Partido Comunista de Venezuela considerando que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que el Tribunal Supremo de Justicia, que la Fiscalía General de la República y que la Asamblea Nacional Constituyente tienen el mandato popular, tienen el mandato constitucional para conjurar con el pueblo con la más amplia participación obrero-campesina comunera y popular esta nueva agresión del liberalismo. Y que para lograrlo es necesario dar un paso en la dirección correcta. Y la dirección correcta es construir en las actuales circunstancias un gobierno de amplia alianza patriótica, democrática, popular-revolucionaria que asuma un programa de realizaciones que golpee a los sectores aliados del imperialismo en nuestro país, cuya expresión más concentrada está en los monopolios del sector financiero, especulativo y en los sectores monopólicos, especulativos que hambrean diariamente, que producen agresión, hambre y miseria en nuestro pueblo como consecuencia de la especulación sostenida de los bienes esenciales para la existencia de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, de nuestro pueblo. Ese es el mensaje que el día de hoy el grupo político entrega al pueblo venezolano, a los trabajadores y a las trabajadoras de la ciudad y el campo, reiterándole el llamado a la movilización, a la más amplia unidad, a prepararnos para derrotar esta nueva escalada injerencista e intervencionista del imperialismo norteamericano y de su instrumento político del gobierno encabezado por Donald Trump y demostrarle a los pueblos de América Latina y en el mundo que el pueblo de Bolívar, que el pueblo de Sucre, que el pueblo de Zamora, que el pueblo de Negro Primero, que el pueblo de Huacaipuro, que el pueblo de Eulalia Buró Jarismendi, que el pueblo de nuestros héroes y heroínas está dispuesto a resistir y a vencer la nueva agresión imperialista en defensa de la integridad territorial, en defensa de la independencia y la soberanía de la patria bolivariana y en defensa de las conquistas democráticas de nuestro pueblo y de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad de Ocampo. 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 de la ciudad de Ocampo.